Hola chicos y chicas como están yo soy Ki Artutos y bienvenido a la segunda parte de este tutorial de escultura en Blender En la primera parte estábamos esculpeando nuestro gatito basándonos en una referencia que es esta la que tenemos acá Ya llegamos a este punto que ya hicimos la escultura ya tenemos el gatito listo Ya simplemente sería hacer la parte de la pintura de texture painting y crear el render Bueno chicos entonces digamos en esta parte por lo menos voy a ocultar acá Vamos a ocultar nuestro gatito un momento nuestra referencia Vamos a estar acá entramos acá en Blender Si te perdiste la primera parte de este tutorial acá arriba te va a aparecer la tarjeta para que accedas a la primera parte para llegar hasta este punto Bueno chicos entonces acá básicamente ya tenemos la malla lista como la vemos acá Pero el problema es que nuestra malla es demasiadamente densa tiene demasiadas polígonos Entonces por lo menos si yo la selecciono toda nos podemos dar cuenta acá la cantidad de caras de vértices y de bordes que tiene Entonces tiene mucho 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 Y esto no está optimizado digamos para trabajarlo bien Necesitamos crearle la subes y para crearle la subes de esta forma es muy complicado Además es muy pesado para la computadora Entonces lo ideal es simplificar la malla sin perder detalles Entonces hay varias formas de hacerlo Hay varias formas digamos de hacerle la retopología o una nueva retopología a la malla Para poder ya trabajar dentro del texture painting Y para que sea más adecuada digamos para poder pintarla o si la vamos a animar para poder animarla Porque está demasiado densa Entonces digamos una de las formas que nos ofrece el Blender Blender nos ofrece diferentes opciones Entonces si vamos acá a esta parte donde dice Object Data Properties Podemos encontrar el Remesh Básicamente el Remesh lo que va a hacer es que nos va a crear una nueva topología Una nueva topología de nuestro gatito Pero el problema es que no está tan bien optimizada y se van a perder gran parte de detalles Entonces por lo menos tenemos Voxel y el Quad Entonces digamos si le damos en Voxel Vamos a dar un ejemplo Voy a dar Voxel Remesh Y el me va a hacer el Remesh de la malla con los parámetros que aparecen acá Ya tenemos seleccionada Le damos a dar ahí Y el ya básicamente nos está creando una nueva topología Entonces como vemos ahí todavía está muy densa Entonces acá podríamos cambiarla Pongámosla 0.01 Vamos a darle hasta ahí 0.01 Vamos a darle Remesh Vemos que está creando el cálculo De nuestra malla Vamos a ver Ahí ya no la volve a crear Y si lo ponemos acá 0.5 digamos Para que vean lo mejor Ahí nos damos cuenta Ven Entonces ya 0.5 ya es demasiado Entonces podemos 0.1 Y nos va creando pero no la va deformando Digamos acá le pongo otra vez 0.1 Y ahí nos creó algo más aproximado a nuestro gato Pero como vemos tiene errores acá Nos une la geometría y no la deforma Entonces a la hora de proyectar la geometría del original Nos va a crear ciertos errores que no queremos Entonces básicamente esto es una escultura Yo no necesito una topología o hacerle una retopología muy exacta Porque nuestro gatico no va para animaciones No es simplemente para render pero necesitamos optimizarlo Entonces tenemos esta opción Y también podríamos utilizar un modificador El modificador acá Bueno hay unas personas que utilizan el decimate Digamos para bajar el poligonaje A las mallas cuando están muy densas Digamos acá tenemos el valor de 1.1 Lo podríamos bajar a 0.2 No pongámoslo 0.2 Y nos va a calcular Ahora miren Nos cambió la densidad de la malla Pero sigue manteniendo digamos la forma de nuestra escultura Entonces eso es algo positivo digamos por esa parte Para que este modificador funcione digamos Para que lo podamos ver de esta forma Tenemos que aplicarlo Entonces como ven acá Si yo quito el wireframe podemos ver O sea bajo el poligonaje Y sigue manteniendo la forma O sea si yo me acerco acá podemos ver que se ven Algunos cambios pero aplicando el shader smooth Podría funcionar Entonces esa es otra forma de hacerla Digamos si yo vuelvo y aplico acá Punto 1 otra vez Le doy enter Ahí nos bajó más el poligonaje Y nos va haciendo el conteo Pero igual en este punto Se podría crear unas subes automáticas Y podríamos empezar a trabajar Pero igual sigue estando muy pesada O sea para mi parecer O sea para lo que yo necesito Está muy pesada Entonces en este caso Yo no voy a utilizar esto Vamos a cerrar esto Yo voy a utilizar un plugin Es un plugin de pago Pero tiene un mes de prueba Que se llama el Quad Remesh El Quad Remesh El cual lo pueden descargar desde acá En la descripción del video Les voy a dejar el link para que entren acá Esta herramienta Este addon es una maravilla O sea Tiene un mes de prueba Entonces pues para lo que necesitamos Ahorita podemos utilizarlo más adelante Si ustedes lo quieren comprar Pues lo pueden comprar Ellos no me están patrocinando Ni nada de eso Sino que es una herramienta Que yo conozco desde hace rato Y la he utilizado en otros programas Y es para hacer retopología automática Digamos que es una de las mejores que hay Entonces ¿Qué vamos a hacer? Van a la página Lo descargan Acá van a la trial version Ponen su correo Y él les va a la opción de descargarlo Está para diferentes software Para Blender Para Maya Para Tree Mask Diferentes Hay varias opciones Pero en este caso Vamos a utilizar el de Blender Lo descargan Después de que lo descargan Lo instalan Como se instala un add-on Van acá Edit Preference Y en la parte de add-ons Le dan instalar Acá add-ons Le dan instalar Buscan donde lo descargaron Y ahí les va a aparecer Y lo activan Entonces Al aplicarle acá A oprimir la tecla N Acá nos va a aparecer Está el Quad Remesh Acá está en esta parte Bueno entonces Antes de hacer eso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear copias Tenemos que crear copias Porque después De hacerle el remesh A nuestra Maya Vamos a proyectarla Para recuperar detalles Entonces En este caso Tengo el gato Y entonces tenemos los ojos Entonces vamos a poner Estos ojos Listo Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear copias Digamos tanto del gatico Como de los ojos Bueno Entonces tenemos acá Gato Gato Entonces Digámoslo gato Copia Ojos Copia Bueno Y estos dos Gato Gato y ojos Copia Lo que vamos a hacer Es unirlos Pero antes de unirlos Vamos a aplicar El modificador De los ojos Entonces Control A Lo aplicamos Y el gato copia Copia Aquí Control J Unimos la malla Entonces creamos Esta Hacia acá Gato copia Y ya tenemos El gato copia Ahí Nuestro gatico Vamos a utilizar Este para proyectar La malla Entonces Vamos a crear Otra copia Ya de este Ya que Ya que lo creamos Vamos a ocultar Ojos Vamos a ocultar Gato Vamos a crearlo Con este Sin Vamos a ocultar Esto acá Entonces tenemos Esta copia Ya que es Básicamente Los ojos Unidos Al cuerpo Bueno Entonces tenemos Acá nuestro gatico Que vamos a hacer El Quadroom Mesh Funciona de la siguiente Forma O sea No lo voy a explicar Detalladamente Pero vamos a Por encimita El tiene El Quadcon Que es la cantidad De polígonos Que yo Que yo le puedo Poner Para que El me haga Los cálculos Matemáticos Y me cree La topología Dependiendo De lo que me ponga En este caso Está en 5000 Que pues Se me hace bien Entonces En este caso Yo lo voy a bajar A 4000 4000 Y la Adaptive Size Es el Como el El Digamos El llega y calcula Las partes Que son más densas Digamos Como la nariz Estas cositas De acá Los pelitos Que salen acá La parte Donde hay más detalles De geometría El nos va a calcular Cuando es adaptativo Y nos va a poner Más geometría En esas partes Que en las partes Que es como más plano Que el ve que no hay Tantos detalles Ni nada de eso Y eso es algo bueno Entonces tenemos que Tenerlo acá Adaptativo Quadcon Y lo vamos a dejar Ahí en 50 Por defecto ¿Listo? Entonces simplemente Tenemos que darle acá En Remesh El se va a tomar Su tiempecito Para calcular todo Y hacernos la nueva topología Y listo Acá la tenemos Miren chicos Entonces acá tenemos Este de acá Como podemos ver Bueno acá nos causó Un errorcito No importa si ahorita Lo arreglamos Pero básicamente Él nos repartió Donde hay más densidad Donde hay más detalles Él nos cuadró Los polígonos Entonces Puse 4000 Como para que vieran Digamos El caso Pero entonces Con 5000 Está bien Entonces vamos a ver Control Z ¿Listo? Ahora Permítanme Entonces ahora En este caso Pues Vamos a darle A 4500 Vamos a poner 4500 Entonces ahí Damos click 4500 Y damos Remesh Tenemos que seleccionarla Acá podemos ver Digamos Como nos creó La Nueva topología Vemos que mantiene La forma Y distribuye Digamos Los polígonos Dependiendo De donde haya Más densidad Las partes ¿Listo? En este caso Eso es lo que yo necesito Digamos Para Está más optimizado Digamos Si entro acá Está seleccionado Y vemos la cantidad De caras que tiene 6300 12 Que es muy poco Entonces Está perfecto Ocultamos esto acá Entonces tenemos acá Retopología Gato Copia Entonces Vamos acá Object Mode Y ahora Vamos a pasar A la parte de las uves Entonces entramos acá Abrimos esta cara Esta otra ventana Digo Vamos a abrir esta ventana Vamos acá A la parte de ese U-Bit Editor Porque necesitamos Hacerle uvesa A nuestro gatico Para crearle el texture painting Para empezar a pintar sobre él Entonces Vamos a seleccionar Entonces entramos A modo de edición Seleccionamos nuestro gato Entramos a modo de edición Seleccionamos todo Nuestro gato Le damos a la tecla U Y vamos acá Donde dice Smart U-Bit Projection Entonces tenemos que darle Un margen Para que las islas Por decir así Las islitas que se nos van a crear Estén separadas Entonces digamos De 0.010 Está perfecto Y le damos ok Entonces el ya acá Nos creó las uves Esto es lo que se llama Las uves Básicamente nos corta Toda la geometría Y nos crea como una especie De islas Y sobre estas Vamos a pintar Entonces Tenemos que también Tenemos que tener en cuenta Que en la parte De las uves No haya el overlapping El overlapping Básicamente es cuando Una uve O una isla Esta se monta Encima de otra O por lo menos Cuando los polígonos O los cuadraditos Las caras Están montadas Encima de otra Entonces Para asegurarnos De que eso no esté pasando Bueno le vamos a dar Clic por fuera Nos aseguramos Que nada esté seleccionado Vamos acá donde dice Select Le hicimos Select Overlap Entonces él nos va a decir Mire estas están Están montadas encima Entonces nos vamos a acercar Mira acá Nos podemos dar cuentas Nos podemos dar cuentas Hay vértices Que están montados Digamos Estoy acá Voy a correr Es un momento Podemos dar cuenta Si yo voy acá Voy a seleccionar Esta cara Vamos a correr Para acá Esta está montada Ya creo que ahí Ese ya Bastó Volvemos otra vez Select Overlap Entonces esa parte Ya está arreglada Ahora vamos acá con esta ¿Qué pasa acá? Que esta parte De abajo se está Se está metiendo O sea Esta parte Esta geometría acá Se está metiendo Por debajo de esta otra Entonces ¿Cómo arreglamos eso? Pues nos toca seleccionar Entonces seleccionamos esta Vamos a darle Digamos Entonces digamos En este caso Seleccionamos este Este punto Le damos Control Más 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 Vamos a agarrar Un buen trozo Un buen pedazo Vamos acá Este Vamos a quitar Esto de acá Vamos a correr Por acá Veamos este pedazo Y con la letra B pequeña V Vamos a cortar Lo vamos a ubicar Por acá En este momento Lo voy a ubicar acá Me alejo Con G Me muevo Y lo voy a poner Por acá ¿Listo? Vamos a mirar A ver Otra vez Acá en Select Overlap ¿Cuál nos falta? Nos falta este de acá Ya está seleccionado Como es el único Que falta Entonces simplemente Le voy a dar B pequeña Bueno Le voy a dar Bueno lo voy a seleccionar Otra vez Me dice No es este vértice Nomás Entonces no hay necesidad De cortarlo Simplemente lo corro Un poquito para acá Listo Vamos a ver Vamos clic por fuera Exactamente Ya no tenemos nada Ya todo está normal Entonces ya Nuestras UVs Están Están hechas ¿Listo? Entonces en este caso Pues ya La parte de las UVs Ya no necesitamos Cerramos esta ventana Ahora tenemos Nuestro gatito acá ¿Listo chicos? Entonces acá En este punto Vamos a hacer la proyección Vamos a hacer La proyección De los detalles De nuestra otra malla Entonces ¿Qué vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a ir Es acá Los modificadores Nos salimos acá Vamos a seleccionar Nuestro retopo Gat o copia Y vamos a hacer De la siguiente forma Lo primero que vamos a hacer Es a aplicarle Un multiresolution Le damos clic Tenemos el multiresolution Y después le vamos a aplicar Un shrink wrap Bueno En la parte del shrink wrap Vamos en esa parte Donde dice Grab methods Vamos a decirle Projection Y vamos a seleccionar Negativo y positivo Y lo que es target Target vamos a seleccionar Gato copia ¿Listo? Les voy a quitar esto acá Entonces básicamente Él me va a proyectar La otra geometría Sobre esta nueva topología Pero la magia se da Cuando empezamos a subdividir En el multiresolution Entonces voy a acercarme acá Vamos a leer Dividir Dividir Y dividir Vamos en Subdivisión de tres Entonces como ve Ya él nos está creando Nos está proyectando Nuestra nueva topología Basándose digamos En el gato copia Le vamos a dividir otra vez Ya tenemos división en cuatro Entonces Ahora lo siguiente Que tenemos que hacer Es aplicar el shrink wrap Entonces Sobre el shrink wrap Nos paramos Le damos control A Ya está aplicadito Y acá ya En este punto Con el multiresolution Que es un modificador Que nos ayuda Para que nuestro computador Digamos pueda Crear este tipo de geometría Sin Sin que Sin trabar Sin nada de eso Ya podemos trabajarlo Si necesitamos Digamos Modificarlo Necesitamos Esculpirlo más Pues él nos va a ayudar Ahí con ese modificador Vamos a leer Smooth Listo Entonces acá En este punto Entonces digamos Si yo quisiera Esculpirlo más Desde acá puedo hacerlo Él me permite Digamos con G Puedo suavizar esta zona Estos ojitos que se ven como Se ven como Cuadrados Pero pues Nomás es con Lo vamos suavizando ahí Esta parte de acá también Vamos suavizándole A poquito Haciéndolo más Llamativo Dándole toquecitos Y lo bueno O sea lo bueno Este modificador Es que esto básicamente Es una proyección Entonces ¿Qué es la proyección? Si yo entro Digamos a modo de edición Nos damos cuenta Que él tiene Está utilizando La malla En low poly Pero nos está mostrando Digamos una proyección En high poly Gracias al multi resolution Entonces esto es ideal Para cuando uno Hace alguna escultura O esculpe algún personaje Con altísimos detalles Y es muy denso En polígonos Entonces con este método Que yo les mostré Utilizando el multi resolution Más el Swing Rat Modifier Y proyectándolo Sobre la malla High poly Sobre una retopología Ya más baja En polígonos Pues es genial Porque básicamente Podemos trabajar mejor Para animación Para pintura Y para otras cosas ¿Viste chicos? Entonces ya acá Tenemos nuestro gatito Y ya pasaríamos Esa la parte De pintura Entonces Voy a dar un toquecito Más acá Ahí puedo seguirlo Esculpiendo Digamos en este En este punto En este punto Ya de la escultura Acá yo podría Dividir más esto Y darle detalles Digamos cuando estamos Haciendo esculturas Donde necesitamos Más detalles En este punto Ya podríamos Sobre esta proyección Hacerle más detalles Y nuestro computador No sufriría ¿Me entienden? Entonces podríamos Trabajar normalmente Y el computador Pues no sufriría Como si ya estuviéramos Haciéndolo sobre el original Ahí si sería diferente Bueno Entonces vamos a pasar acá Nada más objeto Y nos vamos a ir A la parte De Texto y Painter Entonces Para pintar nuestro gatito Lo que necesitamos Primero es Crearle un material Entonces vamos acá En Shader Editor Pintar esto con N Tenemos acá Nuestra base Tenemos nuestro Principal VSTF Y lo que vamos a hacer Es Vamos a Chip A Crear Un imagen Texture Una imagen De textura Vamos a conectar Color con base Color Con color base Vamos a darle nuevo Acá vamos a ponerle gato Gato base Y acá voy a crear Yo voy a crear una textura 2K Entonces Por 2 Si ustedes quieren Crearle 3K 4K Ya es decisión De ustedes En mi caso Yo por cuestiones De tutorial No más voy a crear Una textura 2K Entonces Para el color Para el color Yo voy a utilizar Este color Este código Este naranjita Que tenemos acá Que es de nuestra referencia Y le vamos a dar Bueno No vamos a necesitar Alfa Entonces quitamos El alfa Y le damos ok Y ahora automáticamente Nos va Para pasar Ese color A nuestro A nuestro gatito Como lo ven ahí Ahorita por lo que No hemos entrado A modo de De pintura Entonces No nos muestra El sólido Entonces ahora listo Ya tenemos Nuestro color base Y acá ya lo que haríamos Es ir a Manteniendolo seleccionado Control tap Y vamos a la parte De texture paint Y ya estamos acá Ups Se me fue este acá Entonces este Bueno Por el momento No lo necesito Ahorita vamos a modificar Las cosas Digamos Este es nuestro Color base Hace nuestro color base Entonces acá Dentro de Texture Painter Bueno Voy a correr La Voy a correr Nuestra referencia Por acá Tenemos El pincel Para pintar Igual Tiene su radio Tiene su fuerza Entonces digamos Si lo quiero agrandar Lo agrando con F Si quiero La fuerza La puedo cambiar Con Shift F Entonces Lo mismo Acá en esta parte Donde está Esto está Digamos Las Características Del pincel Puedo cambiarle Digamos El stroke La línea Si quiero poner Alguna textura Le puedo poner textura Puedo crear paletas De color Para ir Para ir Viéndolo Para ir Modificándole Digamos Seleccionando Las paletas De color Entonces por lo menos En este caso Vamos a crear Una nueva paleta De color Agregato Entonces vamos A buscar colores Ya tenemos El color base Que es Ese colorcito Que está acá Vamos acá A ver A buscar El otro color Simplemente Seleccionamos El color Y le damos Clic Voy a dar Un ejemplo Entonces Ya tenemos El color base Que es este Como un naranja Rojizo Entonces necesitamos Ese color Clarito El que está acá Es el color Clarito Digamos Yo selecciono Acá este Voy con el Cuentagota Le doy clic Acá Tenemos el color base Es el color base Con el que estamos Manejando ahorita El gatito Entonces le damos Más Y ya tenemos El color base Ahí Ahora si yo quiero Algo más Más clarito Digamos Para Para esta parte De acá La parte blanquita De mi gatito Voy a mandarme Primero hacia Un amarillito Voy a crear este Le hago clic Y ahora me voy Un poquito más Hacia un blanco Le doy clic Entonces allá Ya sería El blanco Blanco Como un degradado Amarillito Entonces Ese degradado Y voy a crearle Como un naranjita Tiene como un naranjita Sobre las orejas Pero un naranjita Clarito Voy a buscarlo Por acá Más o menos así Este Le damos clic Como un naranjita Vamos a mirar Y esto más Este lo voy a seleccionar Lo voy a quitar Calculándole por acá Algo así Entonces tenemos seleccionado Nuestro Nuestro color Nuestro pincel Y vamos a bajarle La dureza Pongámosela por lo menos En Tres Ahí Tamaño Y acá podemos trabajar Con simetría también Entonces Podemos ir dándole Toquecitos Ahí vamos Vamos a dejarle Un poquito más La dureza Vamos a dejársela en dos Bajamos un poquito Más el pincel Digamos que ahí Ya lo Como vemos En nuestra referencia Y seleccionamos Este de acá Que es Como suavizar Entonces con este Vamos suavizándole Como un desemezcle Los colores Un poquito Como para hacer El blend De los colorcitos Entonces ahí ya tenemos Cambiamos otra vez A la brochita Miren un poquito La dureza Vamos a marcar Un poquito más Acá La parte de arriba Lo hacemos acá Para mirar Un poquito Bueno Cambiar este Pongámoslo Por este No Está muy iluminado Vamos a bajarle La fuerza Vamos a darle La rotación Un poquito A ver Por el momento Vamos acá Otra vez Pongamos otro poquito Es algo De paciencia Pasamos a suavizar Entonces ahí ya tenemos Eso suavizado Ahora vamos acá Empezamos a la brocha Vamos a poner Lo en dos Le andamos un poquito Acá hacemos unos toquecitos Muy suavecito Listo Ahí así Más o menos así Pasamos acá A suavizar Suavizamos por los laditos Para que se mezcle Con el color base Listo Vamos ahí Vamos viendo Y digamos acá La parte De la boca Tenemos la parte Acá de la boca Entonces acá Con el mismo color Seleccionado Pasamos a La brocha Vamos a poner Un poquito más La dureza No Vamos por ahí Vamos a marcar Más o menos Como iría nuestra Nuestro gatito La boquita De nuestro gatito Bajemos un poquito más Si ustedes ven Que Que el pulso No les da tan bien Pues podrían Pueden lo mismo Acá en stroke Activan El estabilizador ¿Se acuerdan Como lo hacíamos En el otro lado? En modo de esculpir Entonces nos va creando Nos va estabilizando Ahí más Para poder pintar mejor Entonces digamos Marcamos acá Vamos a marcar De esta forma Vamos a marcar Este pedazo acá De nuestro gatito Es como la parte Es como la parte Ahí que Donde va la boquita Entonces Vamos a cerrar acá Bueno vamos a subirle Un poquito más A la dureza Vamos a ponerla por acá Para marcar mejor Vamos a quitar el estabilizador Vamos a quitar el estabilizador En stroke Quitamos y pintamos Mejor Y bueno Y bueno por el momento Y lo que hacemos Es con el Soften De suavizado Vamos a A ver un poquito más Aseguramos que la Simetría se Prendía Vamos a suavizarle Acá Para que haya una mezcla De colores Para que se mezclen Los dos colores Un poquito Suavizado Por acá También Ya más suave Se vea Esa transición Se vea más suave Y se vea una mejor Como mezcla Ahí está bien Está La dureza Está Entonces ya Le calculamos Acá Entonces ahí Tenemos ese Colorcito Ya Cuadrado Por decir así Lo voy a utilizar Ese mismo Colorcito Y voy a marcarle Acá Como el pechito Y vamos acá A esta parte Vamos a utilizar Acá Vamos a Este lo vamos a hacer Un poquito más La dureza Ahorita le vamos A poner otro color Un color más claro Igual es como Para marcar Bajamos Tamaño De pincel Esa parte No se va a ver En el render En el caso Pues yo lo voy a dejar Hasta ahí Ustedes si le quieren Pintar la barriguita Se la pinzan Vamos a agrandar El pincel Un poquito más Vamos a bajarle Vamos a bajarle Y vamos a dar Unos tracitos Acá como en la cola Bueno voy a quitarle El estabilizador Stroke Sale acá Como unos Unos piquitos Ahí Como una iluminación A la colita Chicos lo ideal Para que esto Quede bien Y que Realmente No haya errores De pintura Es crearle Unas buenas Subes A su personaje Digamos En este caso Pues yo hice Unas subes Ahí rápidas Por lo que es Un tutorial Es más como una guía Pero lo recomendable Es que ustedes Le creen Unas buenas subes Para que no vaya A haber errores Porque a veces Pasa que hay errores Digamos Que estoy pintando En esta parte Y me aparece Pintura por acá Cortada De lo que estoy Haciendo acá Es como si se pasara Pero es porque Las subes No están bien hechas Digamos En este caso Le hicimos Unas subes Rápidas Ahí automáticas Pero pues Lo ideal Siempre es uno A los personajes Ya Meterles amor Cariño Y hacerles ya Unas buenas subes Vamos suavizando Para que queden Bien las cosas Y no tengamos Errores raros Después Bajamos acá Listo Ahora como habíamos Creado nuestra paleta Vamos a buscar Acá dentro De nuestra paleta Tenemos nuestra paleta Por acá Se me hizo la paleta De color Pasamos acá Y ese colorcito Ya sería el blanquito Que iríamos a utilizar Acá Entonces agrandamos Pincel Bajamos dureza Más o menos Por ahí Por acá Y acá Empezaríamos A Dibujándole Y va más Por acá Voy a activar El estabilizador El estabilizador Ahora vamos a utilizar El suavizado Vamos a darle Vamos a darle Unos suavizados Acá Digamos A estas formas Para que se mezclen mejor Para que no se vean Como los trazos Sino que se vea Como el gradiente Vamos a darle Con el suavizar Bueno acá me doy cuenta De que esta parte De acá Necesita como más Hacia arriba La boquita Va Voy a agrandar Esto un poquito Bajarlo Un poquito más Acá bueno Seleccionamos Ahora este Y repetimos Ahora pasamos A suavizado A bajarle Avisamos Que se mezclen Los colores Listo chicos Mirando Como se nos va Viendo Vamos guardando Acuérdense De ir guardando Ahora vamos Vamos a hacerle La parte De la nariz La nariz Es como un morado Rosadito Entonces vamos A crearle Otro color Es como una especie Por acá Algo más o menos Así Es más Oscuro Vamos a pegarlo Acá Este Y pasamos acá Un poquito Más oscuro Voy a quitar Hacia acá Y observamos Ahí A bajarle Un poquito Más de dureza Listo Le suavizamos Los bordes Pasos Partiendo De ese color Podemos hacer Uno un poquito Más clarito Entonces digamos Subimos acá Esto Por ahí Le damos Acá La paleta Y vamos A hacerle Como una iluminación Acá La puntita Entonces Agregamos Pincel Bajamos Intensidad Vamos acá Como un poquito Un poquito Como para que Se vea Un reflejito Ahí Y con el De Suavizar Suavizamos El bordecito Acá Y acá Te veo Listo chicos Entonces ya Ahí tenemos Eso Para la boca Entonces vamos A hacer lo siguiente Pasamos acá La boca Es como Este mismo Color Como si lo seleccionamos Pero un poquito Más oscuro Entonces bajémoslo Más o menos Por ahí Creamos El color Tenemos ahí Seleccionado Y vamos acá Vamos a subirle Toda la intensidad A nuestro pincel Vamos a bajarle Tamaño Paramos al frente Y vamos a empezar A ver Desde acá Se nos descuara Entonces vamos A ir Stroke Sabrizador Y acá Tenemos que abrirlo Un poquito Ahí Es como Más cerradita La boca Pero entonces Vamos a Hacerlo Otra vez Exactamente Y pues Utilizamos Para mezclar Un poquito Vamos a arreglar Esto acá Listo Hacemos la boquita Guardamos Ahora vamos a coger El naranja Que teníamos antes Este Vamos a darle Unos toquecitos Acá a los lados Entonces Vamos al pincel Agrandamos Y vamos a darle Por aquí Vamos a cambiarle La dureza A cuatro Y pues acá Vamos a darle Unos toquecitos Suaves Debladitos Y así Suavizamos Acá Acá En las paticas También Vamos a Vamos a pincel Tenemos algo Ahí Unos Peracitos Acá Vamos a quitar El estabilizador El estabilizador Entonces Vamos suavizando Para acá Y ahora Pasaríamos a hacerle Como Los párpados Pero estos van a ser Pintados también Entonces vamos a seleccionar Este mismo color Nos vamos acá Y lo vamos a poner Más negro Vamos a crear Uno nuevo Y acá Básicamente Nos vamos a ir Al ojito Esta parte Entonces vamos a Utilizar El estabilizador Entonces vamos a pintar Con negro Vamos a hacerle Como esa especie Delineado Vamos a Vista frontal Si nos pasamos No importa Con el color Que tenemos acá Como les decía Podemos arreglar Esas partes Simplemente Delineamos Para darle Como esa entrada Al igual Este lado Listo Para el lado Si necesitamos Cuadrar más El color De acá El negro Pues lo cuadramos El ojito El ojito Ahorita va pintado De blanco Entonces no hay problema Listo Y pues ahora Pasaríamos A la parte Del ojo Entonces pues Básicamente El ojo Es blanco Blanco Acá Echamos el color Vamos guardando Y ya pues Ustedes Con práctica Le van pintando Entonces vamos pintando Entonces vamos pintando Listo Los retoquitos Acá De blanco Y acá Como se nos ve Arreglamos Lo que tengamos Que arreglar FACE Listo Y ya haríamos La pupila De nuestro amiguito Cargamos el color Más o menos Es un Moradillo Por acá Bueno iríamos Primero hacia un color Más clarito Entonces Vamos hacia Este color No un color Oscurito Primero bueno Hacia este color Mandamos hacia Lo oscuro Bueno yo ya seleccioné Acá una paleta Como de morados De violetas Entonces Basándome en estos colores Entonces voy a Empezar Hacerle el ojito Entonces vamos a agarrar O a coger Este primero el negrito El que es más negro Y vamos a Calcular para hacerle Los ojos Entonces Empecemos con este ojito Tenemos que tener en cuenta Que el gatito Está mirando Hacia Hacia este lado Entonces no podemos Hacer los centrados Cada ojo va Diferente Bajemos esto Vamos a bajarle un poquito El 5 A ver Y vamos calculando El tamaño Ah Voy a quitar El Estabilizador Un momento Listo Una prueba Este sí Y vamos a hacerle Como una especie De lucecita También alrededor Dejándole Como una línea negra Por fuera Bueno Hacerlo de la siguiente forma Vamos a bajarle Por acá Vamos a hacerle Tamaño Un poquito Tamaño Degradado Degradado Entonces utilizamos Este pincel No activamos simetría Porque los ojos No son simétricos Entonces acá Digamos Tenemos que hacerle Tanto a uno Como al otro Para difuminar más Entonces ahí vamos Voy a terminar El ojo En cámara rápida Como para no tomar Tanto tiempo En el tutorial Y pues ustedes Le hacen ahí Con tiempito Le van haciendo el ojito Básicamente es igual Como está En la referencia Básicamente es igual Básicamente es igual Y bueno chicos Ahí ya si Me quedaron mis ojitos Ya si los miramos Desde acá Entonces ustedes pues Allá con tiempito En sus casas Los hacen bien Bien bonitos Y ya lo que faltaría Es hacerle los bigoticos Y las cejitas Que eso es muy fácil O sea Básicamente modelado básico Y colocárselos acá Entonces en mi caso Pues ustedes Lo pueden dejar así De esta forma Con la carita así O le pueden Digamos Rotar la cabecita Un poquito Entonces digamos En mi caso Yo le voy a rotar La cabecita Me voy a acomodar Por acá Voy a ir a Esculpt mode Vamos a ir al modo escultura Listo Entonces estando acá Me voy a parar al frente En la vista frontal Y vamos a enmascarar Vamos a oprimir M La tecla M Y ahora con Control Shift Vamos a hacer una máscara Manteniendo primero Control Shift Vamos a enmascarar Esta parte Bueno Vamos a hacerla Recta acá Esta parte Tienen que calcular Que les quede Más o menos Bien Ahí listo Y vamos acá A la parte donde dice Más Y le damos Smooth más Para que se Se suavice un poquito Digamos El bordecito De la máscara Le dan ahí Click Ahora lo que vamos a hacer Bueno Voy a ocultar un poquito La referencia Porque pues en este momento Me estorba un poquito Vamos a bajar acá Tenemos que mantener Deshabilitada La Digamos La simetría No puede estar habilitada Entonces le vamos a dar A rotar En las partes de acá abajo Pero entonces Vamos a ir acá Donde dice Scoop Scoop Y vamos donde dice Set Peeble Y vamos a darle Esta parte donde dice Peeble To mask border Vamos a mandarlo Al borde de la máscara Dándole click ahí Él se nos va acá Ya estando Desde ahí Desde el borde O sea Vamos a rotar la cabecita Entonces vamos a rotarla Un poquito La va a rotar Más o menos Por ahí yo creo Yo creo que por ahí Es suficiente Entonces ya Pasamos a Object mode Y vamos a mirar Más o menos Bueno si activo La referencia Como yo cuadro Mi gatito Va a estar cuadrado Así Entonces si Básicamente ahí es Ahí es donde Tiene que ir La cabecita Entonces digamos Se nos hizo Una ruguita Acá Pero pues Básicamente No se ve mal Si la quieren arreglar Digamos Pasarían a modo Escultura otra vez Listo Entonces van a quitar La máscara Con el M Cogen G El G Lo agrandamos Nos ubicamos En esta parte De acá Trabajo un poquito Voy a ver No esté tan fuerte Y con shift Simplemente pues Le van dando Ahí toquecitos Ahí para suavizar Esa parte O sea Pues básicamente Es algo que no se va a ver Digamos por la pose Que tiene Entonces No le veo La necesidad Pero bueno Entonces vamos Volvemos a A modo A modo objeto Entonces ya tenemos Ahí digamos Nuestro gatito posado Listo chicos Ahora Yo ya me adelanté Yo ya le creé Un escenario Le creé unas luces Lo tengo acá En una colección Algo muy simple Ahora lo que vamos a hacer Es digamos Crearle Los bigóticos Y las pestañitas Y las cejitas Entonces Eso lo podemos hacer Muy fácilmente Entonces yo lo voy a hacer En cámara rápida Pero Ustedes pueden ver El proceso Como para no tomar Tanto tiempo Y es algo De modelado básico Normal Voy a utilizar Un cilindro Y esa va a ser La base Para hacer todo Bueno chicos Pues acá ya lo creé Básicamente Utilice el cilindro Le hice Un corte En la mitad Por decirlo Le hice un inser A los lados Y le creé Un embevel También Algo muy sencillo Ahora digamos Acá en esa parte Le doy Shader Smooth Y allá tenemos Nuestra base También puedo Venir acá Darle otro Smooth Vamos viendo Como se nos está Quedando Y de pronto También un Subdivision Surface Para que quede Mejorcito Bueno Entonces es nomás De digamos Si miramos Nuestra referencia Vemos que está Como un poco Dobladito A los lados Y eso se puede hacer En edición Acá Digamos ahí Listo Ya tengo Ahí digamos Por decir así Mi ceja Lo que puedo hacer También es ir A modo De School Mode Me voy al frente A Grandom Le meto Harta fuerza Acá Jalo un poquito De acá Jalo un poquito De acá Como para hacerlo Más Más ovalado Bueno Acá le voy a meter Un poquito Para acá Es más o menos Ahí le van Calculando Como lo quieren Esto vamos Acá al frente Y yo había creado Un material Por acá Por acá tenemos Un material Este material Lo podemos aplicar Digamos Como les había dicho Anteriormente Yo tengo un escenario Ya creado Yo creo un escenario Y unas luces Entonces vamos Vamos a verlo Como se ve Digamos Si yo activo Acá El escenario Ahí Este es un color Donde le bajé El brillo Porque no quería Tanto especular Y le subí Al Rowness Para que no brillara Tanto Entonces No es nada Del otro mundo Vamos a escalarlo Porque está Bien grande Voy a llevar Acá al frente Voy a sacar El 7 En este caso Digamos Yo quiero que El pivote El centro Digamos El origen Estén en esta esquinita Entonces voy a ir Acá en esta parte Voy a seleccionar Por caras Voy a seleccionar Este Ship S Le digo Cursor to selected Salgo de modo edición Y acá en esta parte Set origin Tire 3 de cursor Y ahí nos lo manda Ahí Entonces allá Lo puedo manipular Mejor Estoy acá al frente Y lo quiero rotar Lo puedo bajar Para acá Lo quiero escalar Lo escalo así Bien Voy a bajar Entonces lo podemos Bajar un poquito más Vamos acá arriba Va un poquito Hacia adelante Esa es la impresión Que me da A ver que no se nos vaya A meter la geometría Entonces Estando ahí Vamos a darle Control A Vamos a Esticar la rotación Control A La escala Listo Lo tenemos ahí Entonces ya lo tenemos hecho Entonces Lo que necesitamos hacer Es crear la copia Entonces como hacemos eso Como tenemos la inclinación De la cabeza Tenemos un pequeño problema ahí Pero eso lo podemos arreglar Entonces lo que vamos a hacer Es mandar el origen Acá al centro Entonces Eso lo hacemos De la siguiente forma Le damos Shift C Y nos manda acá El origen Entonces ahora acá Vamos a darle Shift A Y vamos a crear Un empty Este va a hacer Este va a hacer Este va a ser como El que nos va a ayudar Para crear el mirror Entonces este lo vamos a correr Por acá Más o menos Calculamos Que la otra cejita Tiene que quedar acá Entonces seleccionamos Nuestra ceja Vamos acá A los modificadores Y vamos a aplicar El mirror Y vamos a seleccionar El empty Entonces ahora Digamos Si yo tengo seleccionado El empty Yo lo muevo La cejita se me va a mover ahí Conforme como se mueva el empty Entonces el empty Lo voy a poner por acá Voy a calcular Más o menos Donde va la cejita Va a hacer algo por ahí Y acá Y ahí ya lo que haría Sería aplicarle el mirror Necesitamos modificar Alíso Entonces el empty Ya no lo necesitamos Seleccionamos ya Nuestra geometría Y vamos a ir Object Set Origin To the Geometry Vamos a mandar El cursor a la mitad Y acá ya lo podemos hacer Es rotarlo Rotarlo un poquito Miramos acá Vamos arriba Mandamos hacia adelante Bajamos Vamos ahí Así Ahora Vamos a Yo como les digo Tengo el escenario Tengo una cámara creada Entonces voy a abrir Esta pestaña Y acá ya vamos a empezar Acomodando las cosas Como van Se me está robando No importa Volví la abro Entonces acabo De darle a cero Y ahí ya me va a mostrar Va a mostrarme mi cámara Voy modificando acá Entonces me doy cuenta De que las cejitas De que las cejitas Están como muy grandes Entonces las voy a A poner más chiquitas Más o menos Como por ahí Me acerco Si necesito Separarlas Pues voy acá A esta parte Ya no necesito Selecciono esta con L La voy a mover El eje X La pongo La puedo poner por acá Y esta también L Entonces ahí Inclusive congelar La puedo ir moviendo Voy calculando Vamos calculando ahí Más o menos Donde la vamos a poner Y acá Como les había dicho A ustedes chicos La referencia Es una referencia La voy a poner por ahí Inclusive este La puedo rotar un poquito Digamos si la quiero rotar Vemos que Como más rotadita Entonces acá Roto esta L La rota Rotamos Esta así Más o menos Bien Vamos mirando Y vamos calculando Ahí Digamos ahí está Digamos esa proporción Me gusta Este la va a coger La va a rotar Un poquito más Va a rotarla acá Un poquito Ahí pa Listo Salimos de ahí Y ya pues básicamente Tenemos nuestras cejitas Ya faltaría hacer Los bigoticos Y las pestañitas Lo mismo Es el mismo procedimiento Vamos a hacer Una copia de esto Y simplemente Lo modificamos Y lo ponemos Donde tienen que ir Y ya Y ya Y ya ¡Suscríbete! 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 Listo chicos y básicamente así quedaría Ya tenemos acá nuestro gatito Tenemos el Nuestro material, bueno Material de nuestras cejas, este material Lo voy a modificar un poquito Entonces Entonces, el roundness no se lo voy a poner tan brillante, pero tampoco tan opaco. Vamos a abrirlo, vamos a subirlo un poquito para que no se vea tan... Un poquito, vamos a bajarle... El roundness especular tampoco tan arriba. Y entonces, pues yo tenía lo que como les dije, yo tenía mi escenario acá. Entonces, acá tengo mi escenario y tengo un setup de luces, digamos. En este caso, yo para renderizar voy a utilizar Cycles. Me voy a poner en este momento acá para explicarles rápidamente. Bueno, eso es un plano. Y lo que hice fue crear el plano y crearle... Voy a activar acá eso. Para crear. El wireframe, ¿dónde estás? En el top of the wireframe. Acá. Está el plano y le creé un bebo en la mitad para crearle esa suavidad. Tengo este, por decir, setup de luces. Entonces, tengo una luz acá. Tiene como una especie de key lights. ¿Se me entiende? De tres luces. Triple lights. Entonces, puse esta lateral. Puse esta como frontal hacia este lado. Y puse una de atrás. ¿Listo? Tengo la cámara con 90 milímetros. Yo la puse de 90 milímetros en perspectiva. No le hice nada más. No le cambié nada más. Las luces. Digamos, esta luz de atrás era tiene 2000 watts. Con un color como amarillito. Acá lo ven. Ahí pueden copiar el código si quieren. Esta también tiene otro color. Un color blanco. 1500. Entonces, ese es blanco, blanco. Y acá a la del ladito tiene este color también. Y esta es 1000. Básicamente, esta tiene 2000. Esta 1500. Y esta 1000. Y aparte, en el Word le puse un SGI. Un SGI de estudio, de un estudio. Y lo puse a 0.13. Básicamente, está iluminando, pero muy, muy poquito. Bueno, chicos. Entonces, digamos ya, mi referencia no la necesito. La voy a ocultar acá. Vamos a ocultarla. Pues vamos a pasar acá a esta parte. Tenemos nuestro gatito ya listo acá para renderizar. Como les dije, voy a renderizar con Cycles. Entonces, voy a utilizar GPU. ¿Qué tienen que hacer los que tienen la GPU? Y a veces no les funciona Cycles. Lo dicen que es muy lento. Es que a pesar de que tienen buena tarjeta gráfica, tienen que irse acá en Preference. ¿Ven? Y acá en System tienen que encuda. Tienen que chequear, tienen que mirar que esté activada su tarjeta gráfica. Si no está activada, por eso es que se les demora en Cycles y por eso es que no la utiliza. Entonces, ir acá a System y van acá. Listo. Entonces, básicamente en Cycles yo lo voy a renderizar. Bueno, esto en Viewport no es necesario porque básicamente eso es para ver la renderización acá y eso no lo necesitamos. Entonces, ahí eso no hay problema. Entonces, en Viewport no voy a ponerle nada. En el Denoiser tengo que activarlo. Vamos a activar el Denoiser. Está en automático. Albedo. El render yo lo voy a dejar por el Noise Trailhole. Lo voy a dejar como está. Y en Máximo Sample voy a ponerle 500 y Minimals Sample son 100. ¿Listo? Entonces, ¿qué más acá? El Denoise voy a poner OptiX. Cuando ustedes tienen tarjeta NVIDIA tienen que activar esto para que lo utilice la tarjeta NVIDIA. NVIDIA GPU, ahí dice, cuando ustedes se ponen arriba. En los pases normales, ¿qué más hay acá por acá raro? Digamos en Lightpads o los trazos de luz. En total puse 6, de Difuso 8, de Glossium S8, transmisión 4, aunque no tiene. Volumen 0 y transparencias 4. Dejárselo ahí por defecto. Bueno, las cústicas le puse de reflectividad. Refractividad no puse porque yo no tengo nada transparente y nada de material de vídeo. ¿Qué más acá? Este Fast GI Approximation lo activé. El Tiling yo lo puse de 500. Ustedes lo pueden bajar. El Tiling son los cuadritos que van renderizando, van creando la imagen. Entonces, ustedes lo pueden modificar como quieran. Y acá en Color Management yo le puse Filmic. Está Filmic. Y le puse Medium High Construct. Entonces, vamos a hacer un render. Voy a darle F2. Y listo chicos, acá está nuestro gatito. Está nuestro tutorial donde esculpimos, creamos UVs, hicimos una retopología, hicimos el Textile Painter dentro de Blender y también hicimos el render final. ¿Listo chicos? Si les gustó el tutorial, denle en like, por favor comenten. Acuérdense que tenemos grupo de WhatsApp, está en la descripción. También, si llegan a hacer este tutorial, por favor, me encantaría que me etiquetaran dentro de mi Instagram. QRCGI. En la descripción del video también está mi Instagram. Y nos vemos la próxima. Cuídense. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!